Hola a las niñas Hola a las bebés, ¿cómo están, amores? Hola, mi amor hermosa, venga mi bebé Venga mi bebé linda, ¿dónde está mi niña? Ya, ya mi amor, ya Venga niña Ven la bebé Ven la niña Venga La esquiva la india ella La esquiva la india La esquiva la india